La falta de vigilancia de personal suficiente para dar el mantenimiento que requiere han ocasionado actos de vandalismo y serios daños en las instalaciones del Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera. La obra fue inaugurada el 17 de julio del año 2015 y representó una inversión superior a los 65 millones de pesos. El objetivo del proyecto estaba dirigido al rescate social en el sector sur poniente donde imperaba la violencia. En un recorrido realizado nos percatamos del descuido que presentan las instalaciones. Observamos que un solo empleado realiza labores de limpieza en el exterior del complejo. Aquí afuera nada más yo. Antes había unos cuatro. Dos en la tarde y dos en la mañana. Mucho vandalismo hay. Sí. Sí. Las han estado rompiendo y no, no se puede con la gente. Es por la puerta esa que está abierta. Y vigilancia no vemos que haya patrullas oiga. Pues no, las quitaron también. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien como alcalde impulsó ese proyecto, opinó que es responsabilidad de cada municipio las prioridades de gobierno. No, la verdad no opinaría yo ya de ningún municipio. Ya es responsabilidad de cada ayuntamiento. Generalmente cuando uno llega a un cargo como la alcaldía de Torreón, pues hay muchísimas cosas que generar mantenimiento y que tener prioridades. son, 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 esas son, son emblemáticos para, para los ciudadanos, tanto la jabonera como la, como la línea verde. Creo que se tiene que generar ahí una buena sinergia con los ciudadanos o con los usuarios. Las instalaciones de la jabonera anteriormente lucían llenas de usuarios y en la actualidad son pocos los ciudadanos que la utilizan. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.